Platicarles que se armó un lío ayer, porque pasé a dejar unos documentos en Palacio Nacional, ahí con Alejandro Esquerra, secretario particular, una duda. Y me dijeron, ¿no está el presidente? Entonces pasé a verlo, saludé, me habían dicho que estaba dando algo de pie, entonces pasé a ver cómo estaba, estaba muy bien, la verdad, muy tranquilo, contento, aproveché para preguntarle por Beatriz, después por Jesús, obviamente, y él me preguntó por mis hijos, por mi nieto Pablito, y pues platicamos un rato de más. Pues en realidad la vida cotidiana, preguntó, ¿cómo vas? Le dije, pues creo que vamos muy bien, y pues eso fue. Y bueno, no, ya sabe lo que dice, fue a que le diera línea, porque eso sí, son muy buenos para decir, somos feministas, las mujeres piensan por sí mismas, ah, pero, en el caso de Claudia, ella no piensa, ella solamente recibe línea, no, bueno, es de verdad, la verdad me da risa. Y como saben, pues Codifreciantes somos compañeros, amigos diría, y somos parte de este gran movimiento de transformación, del cual estamos muy, pero muy orgullosos.